El conflicto de Rusia y Ucrania escaló a un nivel que nadie se esperaba, o al menos yo no me esperaba. Con el, entre comillas y muy sospechoso, accidente aéreo que le quitó la vida al líder del grupo Wagner. Diablo, tú no te esperabas eso. Tú tenías que ser el único en el mundo que no esperabas eso. No, yo no me esperaba eso. En este momento no. Si hubiese ocurrido hace tres o cuatro semanas, sí. Pero luego de que se había llegado al acuerdo con Bielorrusia y que se había exiliado el grupo Wagner, yo pensé que por lo menos terminaba el año. Yo no me esperaba que se fuera tan rápido. Danos contextos. Putin aprovechó esa baja. Bueno, ya estamos entreguas. No, pero no solamente la baja, ¿no? Fueron despojados de su artillería pesada el grupo Wagner. Danos contextos. Bueno. ¿Sucede qué? Hace unas semanas, se presentó un conflicto político-militar entre el grupo Wagner y lo que sería el Ministerio de Defensa ruso. En donde se quería subyugar al grupo Wagner bajo el mando del Ministerio de Defensa, cuando el grupo Wagner son mercenarios. Me explico. Los mercenarios, imagínense que son un grupo de guachimanes, pero muy bien entrenados. No son guachimanes nada, güey. No, espérate, sí. No, visualízalo de esa manera para que sea fácil de entender. Un grupo de guachimanes, pero verdaderamente bien entrenado. Entonces, tú contratas esta empresa de seguridad para que haga ese trabajo que tú quieres que haga y ellos son realmente eficientes haciendo ese trabajo. Resulta que entre los servicios que ellos prestan está el de invadir países. Entonces, Rusia contrató a esta empresa. Bueno, ha venido contratándola para diferentes funciones, incluyendo el cuidar sus minas en África. Pero las contrató para la ofensiva contra Ucrania. En cierto momento hubo un problema con los acuerdos que se habían hecho. Alguien rompió el contrato. Son de estas cosas que uno nunca termina sabiendo la verdad, porque no hay cómo enterarse. Y entraron en conflicto el alto mando militar ruso, específicamente lo que sería su ministerio de defensa, con los líderes del Grupo Wagner. Eso provocó que el Grupo Wagner saliera de Ucrania rumbo al Kremlin en Rusia. O sea, el Grupo Wagner iba camino a hacer una, o a intentar un golpe de Estado en Rusia. Una insurrección contra Putin. También equipados que llegaron a derribar helicópteros de los que fueron a hacerle el bombardeo mientras iban haciendo el camino. Se habla de 10. Bueno, guerra que me imagino, supongo yo, que el Grupo Wagner no iba a poder ganar, porque Rusia es un país demasiado difícil de controlar. Bueno, protegido por su extensión, según un general de los nazis cuando la Segunda Guerra Mundial. El asunto es que interviene el presidente de Bielorrusia. Y se llegan a un acuerdo. Intermediario. Se pone de intermediario entre Putin. El Grupo Wagner se queda en Bielorrusia. Le quitamos la artillería pesada. Ustedes se quedan entrenándome en el ejército de los rusos. Siguen los contratos con los rusos en los diferentes servicios guachimanescos que ellos prestan en África. Que sepan que África, la delincuencia... La controlan ellos. No, al revés. Ellos son tan poderosos que los países corruptos de África, que la delincuencia viene desde el mismísimo gobierno, no se atreven a meterse con lo que protege el Grupo Wagner. O sea, el Grupo Wagner es una empresa de guachimanes que es capaz de dar a un golpe de Estado, juzgar y ejecutar a alguien y luego devolverle el poder a quien se lo quitaron. Tienen ese nivel de... Bueno, tenían. Hoy en día hay que ver. Ese nivel de poder. Bien, resulta que ellos aceptan eso y aparentemente se resuelve el conflicto. Pues en el día de ayer se montan los principales líderes del Grupo Wagner en un avión. Hacen un viaje hacia Moscú. Hacia Moscú, ¿era? Sí, sí. Ok, sí. San Petersburgo. No, hacia Moscú, hacia el Kremlin. Hacia el Kremlin, iban a entrar a Moscú. Y el avión se estrella bajo condiciones todavía no determinadas. No iban a volar. No determinadas las condiciones. Existe la posibilidad y sospecha, muy fuerte sospecha, de que fue un equipo antiaéreo que lo derribó. Existe la versión de que si fue un antiaéreo fue un mal funcionamiento, porque siempre hay gente que quiere defendir al diablo, que es un mal funcionamiento. Pero también existe la posibilidad de que se haya caído por otras razones, que no sea ninguna putinizada, ninguna putada. Aquí hay algo muy interesante para mí. Y es que este líder del Grupo Wagner, o ¿cómo se pronunciaría en alemán? Sería Wagner. Wagner, a propósito del cantante, del músico alemán, que por eso de ahí sale el… Debe ser Wagner, la W debe ser Wagner. Wagner, sale de ahí el nombre, porque un soldado que fundó esa empresa, digamos, de mercenario, era muy amante a la música de este alemán. Que el fundador murió en el accidente también. Alemán. En el accidente. Y por eso le ponen ese nombre Putin, porque además ya… Es que mira, es que eso es tan, tan, tan interesante. Este líder del Grupo Wagner, recuérdame el nombre que es este nombre… Prigocín. Prigocín. Ya desde su juventud, a los 18 años fue preso. Ya se dedicaba, a los 18 años se dedicaba a andar robando y asaltando a residencias de la oligarquía rusa. De tal manera que eso ya te iba marcando qué clase de sujeto era Prigocín. A los 18 años estuvo preso. 12 años. Yo me contamino la mente. 12 años, 12 años también estuvo preso porque… Pero ya me van a dejar hablar o no, güey. Perdón, este necio. Este necio saca a uno de concentración. Entonces, Prigocín ya había sido, ya había sido preso en su juventud por estar robando y asaltando a hogares ricos. Pero no entendió. En ese momento las autoridades rusas lo perdonaron, lo dejaron libre. Pero siguió en sus andanzas para poder crear una red de menores, para poder prostituirlas en el barrio donde él se había criado. Y entonces, en ese evento… Eso fue en su juventud. En su juventud. En ese evento sí fue preso durante 12 años. Bueno, la sentencia fue a 12 años, pero a los 9 salió. Cuando sale de la cárcel, se quiere como, digamos, reformar y empieza a vender hot dogs en San Petersburgo con su papá. Ponen un carrito y empiezan a vender hot dogs. Y en ese trajín, él tenía un compañero, él tenía un compañero en el colegio, que ese compañero logró hacer una fortuna a través de una cadena de restaurantes. Y coincidió que este dueño de esta cadena de restaurantes estaba paseando por unas calles de Rusia donde estaba vendiendo hot dogs. Pregosín con su papá y lo reconoce, pese a que ya habían pasado años, lo reconoce y le dice, ah, pero tú eres el amigo mío del colegio. Bueno, chiste que ahí se recontactan y como ya Pregosín había mostrado esa rudeza, esa violencia, lo contrata y le dice, mira, yo tengo mucha gente que me debe dinero, yo quiero que tú seas mi brazo armado para ir a cobrar. Y entonces, como este muchacho, Pregosín, ha sido muy violento desde muy joven, pues bueno, coge ese trabajo. Y era el que cobraba a todos los deudores de esta cadena. Cobrando a la pecosa. Sí, exactamente. Bueno, tanto va creciendo él y quizá fue el miedo que le tuvo el dueño de los restaurantes que le cede el 15% de la cadena de restaurantes que tiene su amigo. Y de ahí entonces Pregosín empieza a ascender económicamente. También es así que llega el momento en el que él compra un barco con un amigo de él, un barco, y lo hace en un bar. Porque ya Pregosín tenía ese don de cocinero, de chef, que todo lo que él preparaba lo hacía muy rico, lo hacía bien, lo preparaba bien. O sea, al barco le cortaron el cojo. Entonces, él compra el barco y el barco lo hace en un bar y un restaurante. Y eso se hizo muy famoso para los ricos, para los pudientes de Rusia. Y ahí es que conoce a Putin, güey. Ahí Putin era en ese momento, trabajaba para el gobierno, era como el supervisor de casinos y restaurantes y bares del gobierno de Rusia. ¿También fue un muchachito? ¿Cuándo es? Lo conoce por primera vez y ahí él se empata con él, se cae muy bien y él lo hace después supervisor de casinos a Pregosín. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y entonces ya después, cuando llega a la presidencia Putin en el 2000, 2001, por ahí, 2000, se acuerda, ¿no?, de que ese muchacho cocinaba bien y lo jala para el Kremlin para que cocine. Y cocine específicamente para una visita que hace el expresidente francés Jacques, ¿cómo se llamaba el expresidente del corrupto grandotote Jacques Chirac? Sí, Jacques Chirac. Y entonces Pregosín es el que cocina, es el que cocina el banquete en ese evento. Y ahí es cuando Putin lo hace el cocinero personal de él. Y de ahí empieza la relación con Putin, pero ya Putin sabía lo que era él. Ya sabía que era un delincuente, sabía que estaba preso, sabía que era violento, sabía exactamente. Y entonces ya después Putin lo hace el director del grupo Wagner porque ya estaba el grupo Wagner. Es decir, el fundador es una de las víctimas de los otros tíos. Sí, pero ya estaba eso. Ya existía el grupo Wagner. Entonces ahí ya Putin mismo sabía qué tipo, qué clase de persona era Pregosín. Ahora vamos a analizar el por qué Pregosín decidió rebelarse contra Putin. Y además la consecuencia en el grupo Wagner. No, lo que pasa es que él ya estaba quejando. Él ya estaba quejando. Cuando ya el grupo Wagner estaba en Ucrania, se supone que se había hecho una comunicación con el ministro de defensa, que por cierto es muy, al principio era muy amigo de Pregosín, que él fue el que le consiguió las contratas a Pregosín porque, espérate, después de que se vuelve cocinero y demás, Putin lo logra empezar a canalizar para que empiece a crear empresas y se vuelva millonario, porque Pregosín era un hombre, estaba dentro de los 100 hombres más ricos de Rusia. Era el proveedor de la comida del ejército ruso. De los militares, de los militares, pero era el que él crea una empresa que se llamaba Concord Catering, ordenado por Putin. Cuando ya Putin descubre que ese tipo es un gran cocinero y que le gusta lo que cocina, le dice, ármate una empresa para que entonces el Estado ruso te dé muchas contratas. Y entonces crea esta empresa de Concord Catering y empieza primero a crear los desayunos para todas las escuelas de Rusia. Muy bien, ¿por qué se revela contra Putin cuando llega desde Vendor Jodó a ser un íntimo de uno de los hombres más poderosos del mundo? Lo que pasa es que... ¿Por qué esa estupidez en ese momento cuando ha alcanzado algo que muy pocos hombres iban a alcanzar? La versión oficial de los rusos, no es como para que uno quiera creerle, pero es una de las posibilidades, involucra al grupo BlackRock. En el entendido de que BlackRock tenía la intención firme de que se terminara el conflicto en Ucrania, porque ya se había conseguido lo que BlackRock le interesaba, no estoy muy seguro de qué, pero como entre otras cosas tienen fábrica de armas, bueno, tal vez ya vendieron las armas que querían. El asunto es que según Rusia, BlackRock quería terminar el conflicto y financió al grupo mercenario para que se revelara. Resulta que como empresa privada trabaja para un cliente y puede cancelar un contrato con un cliente y contratar con otro nuevo. Entonces, según esa primera versión Rusia, BlackRock, le pagó suficiente como para que quisieran olvidarse del contrato con Rusia, contratar con BlackRock y entonces revelarsele a Rusia. Algo que no tendría mucho sentido desde el punto de vista de que tan pronto como el presidente de Bielorrusia, media, pues se llega a un acuerdo y ellos se retiran a Bielorrusia. De haber sido financiado por BlackRock, entonces tendrían un contrato que cumplir, echándose de enemigo a una corporación que son prácticamente... El ministro de defensa de Rusia es el verdadero amigo y la gente más cercana a Putin. Él es el único con el que se va a pasear a los campos de Siberia y se va a cazar y se va a montar resquí y demás. Es el único amigo que tiene Putin. Y el ministro de defensa de Rusia al principio era muy amigo de Pregosín, pero después en esa disputa de que no, yo quiero estar al lado de Putin, yo soy su mejor amigo, a mí me ha hecho más rico que a ti, a mí esto, empezaron a ser enemigos. El ministro de defensa de Rusia con el jefe del grupo Wagner, cuando están en Ucrania, cuando Putin le dice al grupo Wagner y sobre todo a Pregosín, váyanse a Ucrania, hagan el trabajo que los rusos no podemos hacer porque hacen el trabajo sucio, lo que no pueden hacer legalmente el ejército ruso lo hacía el grupo Wagner. Váyanse a Rusia, empiecen a hacer esto, con el objetivo obviamente de ganar la guerra, pero nosotros vamos a suministrarle armas, logística, alimentos y demás. Llegó un momento en el transcurso de la guerra que el grupo Wagner se quedó sin municiones y hay un video que publicó en Telegram el jefe del grupo Wagner diciéndole al ministro de defensa, tenemos tres semanas sin municiones, tenemos tres semanas sin comer porque tú no has mandado los suministros. ¿Dónde está? Y él fue el ministro de defensa que no mandaba los suministros. Se cansó Pregosín y hace este tipo de jugada y entonces ahí es cuando él se viene y dice, bueno, nosotros no tenemos arma, mi gente se está muriendo, no hay comida, agarro mis soldados, agarro mi armamento y me regreso a Rusia. Por eso fue que regresan de Ucrania a Rusia y ahí es que viene la... Muy bien, hay una parte que no me cuadra de esa versión, que es la de si ellos estaban sin suministros, incluyendo municiones, ¿cómo es posible que pueden hacerle frente a unos helicópteros rusos que fueron a cortarle el paso? ¿De dónde salieron esas municiones? O sea, una versión que la rusa se derrumba por lógica, pero sin embargo la otra versión también se cae por lógica de los hechos. Mira, vamos a la parte. O sea, aquí la razón de por qué Pregosín no solamente se revela contra Putin, sino que intenta derrocarlo, es un componente psicológico y emocional que juega aquí. Que a nosotros, cuando yo leí la noticia de que el grupo Wagner se revela contra Putin y va a Moscú para darle un golpe de Estado, yo dije, pero ¿qué es esto? O sea, un grupo que comparado con el ejército ruso son tres gatos, iban a poder derrocar a Putin. Lo que pasa es que son tres gatos muy populares en Rusia. No, no, eso me parece a mí una estupidez y a este señor Pregosín se encerró en una burbuja. Primero, lo que dice Fernando. Empezó una disputa él y el ministro de Defensa, ¿verdad? Vio que no la pudo ganar por los lazos muy íntimos que tiene con Putin el ministro de Defensa. Vio que no la pudo ganar. Pero, ¿qué pasó? Es verdad que es popular, Pregosín, dentro de la población rusa, de una población importante rusa. Vio cómo lo recibieron cuando iba entrando a Moscú. Se hizo popular porque él empezó a hacer unas autocríticas de la gestión y especialmente de los militares, ¿verdad? Y aprovechar esos sentimientos que la gente tenía en contra de los militares, esa crítica que la gente no podía hacer abiertamente. Y ven a un Pregosín que tiene el valor de hacerlo, no a Putin, porque él no criticaba a Putin. Él criticaba a los altos mandos del ejército. Al ministro de Defensa. Él empezaba por ahí. Y quería convencer a Putin de esa posición. ¿Para qué? Porque lo que quería era buscar el cargo del ministro de Defensa. Él quería la cabeza de eso. Se sentía con la suficiente confianza de Putin para lograr eso. Y respaldado por un apoyo popular, que eso fue su perdición. Él se creyó... Es una realidad. Realmente el grupo Wagner es muy popular en Rusia. Mira, pero lo que pasa es que él hizo un mal cálculo, porque él pensó, yo soy, o sea, soy popular por mi figura. Pero no. ¿Tú sabes por qué él es popular? Porque está amarrado a Putin. Putin es popular en Rusia. Y la mayoría de la población de Rusia está de acuerdo con la guerra de Ucrania. Con lo que sea que diga Putin. Lo que no está de acuerdo es con la mala gestión que ha venido haciendo el ejército. Entonces, la población rusa, la mayoría de la población, esculpa a Putin y dice el clásico, él es un buen tipo, pero está rodeado de mala gente. Entonces, esculpa a Putin, que es popular en Rusia, por la población civil. Y se va contra... la población se va contra el ejército. Que es donde lo identificó Prigozín. Yo me voy contra el ejército también. Y me voy a criticar al ejército. Y eso lo hace más popular. Pero no es porque la gente asume a Prigozín como, ah, popular porque está en contra de Putin. No. Popular porque está ayudando a Putin. ¿Me entiendes? Y ahí es donde él, no sé qué fue lo que le pasó, y dijo, voy contra Putin. Ahí se jodió. Ahí se jodió. Porque ya estaba sonando, ya estaba sonando. Y esta muerte no va a pasar nada. Se murió y eso no va a pasar más de ahí. Uno más en la lista de Putin. Que Putin... Que van varios ya. Que Putin ya tenía a su sucesor y su sucesor era, y lo iba a poner al ministro de Defensa. Claro, estoy asustado. Entonces, Prigozín no estaba de acuerdo porque ya empezó a ser muy enemigo del ministro de Defensa. Yo creo que viene más por ese lado. Decir, bueno, yo voy a hacer que tú no llegues. Porque tú estuviste ensinchándote. Como tú estabas más cercano a Putin, mientras Putin me había mandado a Ucrania. ¿Por qué fue Putin que le dio la orden a Prigozín que se fuera con el grupo Wagner a Ucrania? Porque el grupo Wagner lo maneja Putin. Putin creó, Putin creó eso. No, pero no siquiera es el cliente. Putin es el dueño de esa empresa. Es el dueño de esos mercenarios. Él creó eso para eso. Lo que no pueden hacer legalmente el ejército ruso lo hace Wagner. Sí. No, pero fíjate que ahora lo que mucha gente en la población... Pero eso no sale en la prensa local. O sea, hay que irse a las fuentes primarias allá. Porque la población rusa es lo que está culpando. Es verdad, lo asesinaron. Pero no Putin, sino el ministro de defensa que la tenía contra él. ¿Entiendes? Está en investigación el ministro de defensa en este momento. ¿Tú sabes cuánto dinero tenía Prigozín y cuántas empresas que de alguna manera eran subsidiarias del Estado ruso tenía a su mando? Por eso era un oligarca. Por eso Putin lo hizo multimillonario a ese señor. A ese delincuente de 18 años que a los 20 estaba preso porque juntó a niñitas para prostituirlas. Llegó a ser uno de los hombres más ricos de Rusia. Claro. Imagínate un delincuente que no estudió, que solamente trabajaba dando pecosada y cobrando. De repente conoce a Putin. Putin se hace presidente y lo hace multimillonario. Por eso eran esos tres. Y yo creo que ahí vino un celo de decir, el ministro se está acercando más a Putin. ¿Por qué? Porque Putin, a pesar de que era muy amigo de Prigozín, no hacía lo que hacía con el ministro de defensa. Pasear, cazar, comer. Era la única persona que estaba tan cerca de él. Y ya se manejaba. La prensa rusa decía, el sucesor de Putin es el ministro de defensa. Cosa que Prigozín no quería. Yo creo que por ahí viene. Porque todas sus demandas no eran para Putin, eran para el ministro. No llegan las balas, no llega la comida, no llega. Pues me voy, agarro mis cosas y me voy. Entonces, ya para el cierre. Inteligencia y rumores de inteligencia. Que siempre van a ser rumores relacionados con la inteligencia. A menos que tú seas el presidente del país en cuestión. Y lo digas tú. Se le solicitó a los ciudadanos norteamericanos que salieran de Bielorrusia. Los que estuvieran allá. Y eso fue unos días antes del accidente de ayer. Lo que nos hace pensar que el Servicio de Inteligencia Estadounidense prevé que habrá mayor conflicto en ese sentido. Nosotros somos las quintas patas. Mario Herrera, Delio Medina, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.